Porque sabemos que te gusta, móntate, que el circo entra ahora en Vacation Mode, con José Falcón. Ahí está. Bueno señoras y señores, llega por aquí José Falcón y su Vacation Mode. Buenos días. ¿De qué hablamos Falcón? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar un poquito. Lo que es el crucero del Gunter y Funky número 7. Ya estamos ahí al día, ya estamos en verano. Bueno, el próximo verano estamos ya ready para el mejor crucero. Oye, y ahora mismo tenemos el mejor precio por encima de todo el mundo. O sea, el barco ahora mismo con todo y lo... La mejor tarifa. La mejor tarifa, ya tú sabes. Lo que tienen es que aprovechar y separarlo lo antes posible con 125. Eso me lo quitan ya mismo. Recuerden que es una salida bien popular, es verano. Y me están dejando que la gente lo pueda separar con ese precio. Pero ya mismo lo quitan. Va a venir también completamente remodelado con un montón de... Sí, ¿tuviste el video? Sí, está demasiado salvaje, oíste. Salvaje, salvaje. Lo que trae es, brother, que si tú no estás ahí en verano, tú te vas a cortar las venas. Y vas a decir, diablo, ellos lo dijeron, lo dijeron, lo dijeron. Esas eran los videos. Y me dormí. Es la combinación perfecta. Es demasiado, mira, los destinos, los paris en el barco. Los destinos son los mejores. El barco remodelado completamente. Lo mejor son los paris. Y los destinos de los destinos de todo el Caribe. Vamos a visitar la mejor isla. La mejor isla. Los paris. Hay paris adentro, hay paris en los destinos. Hay paris afuera. Estaba con Angelito editando los videos ahí. Y el karaoke, ese karaoke quedó a otro nivel también. Demasiado. Mira, Falcón, antes de continuar, es para que... Expliques algo. Tienes que dar explicación porque trascendió hace varios días en el segmento del Nalgorazi. Una fotografía y unos likes a altas horas de la noche. No sé de qué están hablando. Es que mi página la manejan otras personas también. Ah, claro. Pero, claro. Pues nada más con el destino. Es que mi página la manejan otras personas también. Claro que la manejan. Claro que sí, mira, ahí está la foto. Pero dime, dime qué playa era esa. Ah, no, pero esa fui yo. 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 Es que tú no viste esa foto, hermano? Es como si estuvieran en Marte. Yo la vi. Es como si fuera Marte. A mí me encantó el... No, no, no. Sí, por eso fue. El paisaje. No, no, Marte, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero el paisaje, el lugar para viajar, está brutal. No te habías dado cuenta. No, no me he dado cuenta. Perdóname, el lugar para viajar está brutal. Es una arena y agua. No entiendo. No, Funky, eso fue en Australia, brother. Esa foto estaba a otro nivel. Pero, espérate. No pude apreciarla porque no entendí. Pues yo sé que Falcón tiene problemas de la vista, pero eso del paisaje, eso no son dunas, eso son nalgas, papi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que tú viste, anda, anda. No trates de actuar. Ese, bueno, realmente me costó dormir como dice Toni con el perro. Gracias a ustedes, amigos, realmente. Con la quema que te dimos. Sí, claro, claro. Te puedo enseñar el video. Ok, volvemos a volver a la normalidad. Sí, vamos a la normalidad. Sí, mira, ya se me trancó hasta la computadora. Se tranca cualquiera. Se puede ir nervioso. Pues se va a tener. Mira, gente, vamos a hablar un poquito acerca de destinos para pasar la Navidad. Estoy hablando específicamente de la Navidad. Y voy a hablar de estos destinos que se promueven mucho. Si usted tiene un destino que usted ha visitado en Navidad y realmente dice, este destino está brutal y nadie sabe de él, hermano, escríbame o si quieren llamar aquí y nos dejan saber, porque realmente estos destinos cada vez son más y más y más, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Las ciudades más que todos se dedican a decorar sus ciudades para que la gente los visite, porque realmente ya hay como una modalidad de que todo el mundo quiere conocer la Navidad de diferentes países. Vamos a empezar. Primero que todo, tengo que mencionarlo, Nueva York siempre es una opción para visitarlo durante la temporada Navidad. Este año el Rockefeller Center va a hacer el encendido el 4 de diciembre. O sea, que no... Mucha gente piensa que cuando, si tú vas a la parada de Macy's, puede ser que tú veas... No, siempre lo hacen el miércoles después de la parada de Macy's. Yo siempre lo veo con los andamios. Ah, ¿viste? Siempre. Pero el 4 de diciembre va a hacer el encendido oficial y es como que el inicio de la Navidad en Nueva York, aunque ya hay muchos lugares que ya están... Decoran. Decorados, como el Bryant Park, está también ya los Rockettes también ya están, ¿verdad? El show de las Rockettes ya está, no lo pueden ver. Realmente espectacular. Ese show, yo lo vi el de las Rockettes, yo creo, hace muchos años. Claro que sí. Sí, sí, yo lo vi. Pero ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado. Deciramente ya. Yo lo había visto hace tiempo. Yo lo había visto hace tiempo. Yo lo había visto hace tiempo. Han cambiado las Rockettes, porque... Sí, si no, ya estarían callándose. Pero el show también, incluso yo lo había visto hace muchos años y el año pasado lo voy a ver. Y la tecnología se apoderó del show. Ah, pues voy a verlo otra vez. Es otra cosa. Yo lo he visto tres veces. ¿Cuándo arranca la Rockettes? La Rockettes ya está en noviembre. Voy a verlo. 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 Esa noche no puedo. Tengo noche en el paraíso. Qué pena. Si no, yo voy mismo. Pero yo me voy a ver tres palos y te bailo como la Rockettes allí. Quítame. Había hablado varias veces. Funky. Funky me mira, porque Funky sabe cosas backstage. La verdad es que aquí ha habido una conversación muy intensa. ¡En dorado! De alcoholizar a una compañera. No, no, pero es ella la que lo pide. Claro, claro. Ella se actualiza sola. Yo le dije, te voy a poner más que un whisky. Yo le dije, mira, en el quotation este, le dije, te voy a poner más que un whisky. Ponme tres. Y yo dije, anda, para el síguete. Ella quiere tener la excusa que si algo pasa, no, fue el alcohol. Yo no me acuerdo, yo estoy borracha. Y después no voy a acordar yo. Exacto, exacto. Si te vino, te recuerdo. Hay business. Volviendo a las navidades. Otro lugar que... De pronto amanece en un balcón y ella, ¡no! Nos fuimos a la navidad otra vez. Volviendo a la navidad, gente. Hablamos ya de New York. Allá, usted sabe, va a tener un montón de lugares que hacen un encendido espectacular. Las vitrinas de Saks. La capilla de San Patricio, ¿verdad? Está súper bonita también. Así que esos son unos dos destinos que siempre recomiendo. Este año, Washington D.C. promete hacer un espectáculo de luces. Porque una compañía que se llama Enchant Christmas. Así que se dice Enchant. Enchanted. No sé, pero... Enchant Christmas. Enchanted. No, no, no tiene el... Enchant Christmas. Pero dice Enchant. Ah, Enchant. No lo dice Enchanted. No, no es de al final. Es Enchant Christmas. Ok, pues esta compañía se dedica a tomar los estadios de las ciudades y convertirlo en ciudades, ¿verdad? Tipo mercados de Navidad. ¡Qué arraio! Eso es lo más groovy. ¿Puedo hacer eso en la casa, Tita? Eso lo pensé. Mira, por ahí hay un videíto para que tú tengas una idea de lo que hacen. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero ya esto se está llevando a cabo en St. Petersburg, en Florida. Lo están haciendo también en Seattle. Y este año se va a estar llevando a cabo también en Washington D.C. En Washington D.C. O sea, que Washington D.C. es una ciudad espectacular. Y poder tenerlo, ¿verdad? En Florida también. Mucha gente a veces piensa... ¿Cuándo? ¿Cuándo en St. Petersburg? Eso ya empieza ya en diciembre. Mira, mira, mira. Tengo una idea. Como convierte en los estadios. El bosque mágico. Es como el bosque mágico, sí. ¡Qué lindo! Bosque mágico en esteroides, sí, como decimos acá. Ah, no, claro. Pero hacen... Tienen su pista de patinas en hielo. Tienen su mercado. ¿Y es dentro de qué? De un estadio. Dentro de un estadio. Dentro de un estadio. Mira, sí, mira. Mira los... Sí, ve, ve. Ahí está techado. Lo decoran. Y está súper bonito. Vuelvo y repito. Lo están haciendo en Florida, en Seattle. Y también lo van a hacer ahora por primera vez en Washington D.C. Y nosotros tenemos un vuelo directo desde Puerto Rico para Washington. Así que pueden aprovecharlo. ¿Sabes lo que es eso? Tú montarte una vez podrías ver cuatro bombillas. No son cuatro bombillas. No, pero está bonito, está bonito. Te cae nieve, te cae nieve. Pero está lindo. Es algo bien bonito familiar para llevar a los niños y todo. ¿Sabes? ¿Sabes? Lo que pasa, Tony, es que de por sí estas ciudades llaman la atención mucho porque Seattle está brutal. Washington también está brutal. Y esto es como cumploza tus vacaciones que vas a tener, ¿verdad? Sí, que lo añade, lo añade. Se parece a como poner una casa acá en la isla, en Pajardo. Creo que es por allá. Sí, hay... Urbanizaciones aquí en Puerto Rico ya se las he hecho cualquiera. Que si acaso, pues, pues, ir a una urbanización de aquí, lo ve. Mira, ahí vi como que tiran nieve de mentira también. Sí, también, bueno. En Plaza. Hay de esos lugares en Seattle, probablemente caiga nieve real porque realmente... Pero, gente, bajen la aplicación. Sí, qué culo hace ella. Para que ustedes vean todos estos videos, cada vez que yo venga en mi segmento, bajen la aplicación de la música para que puedan, ¿verdad? Tener una mejor imagen de lo que estamos hablando. Si no, como quiera, yo lo subo en mi página, Vacation Mobile, José Falcón allá, o en Instagram, también lo pongo en los stories. Otro lugar para que esté buscando un poquito más de calientito, Colombia, en Medellín. Yo voy a despedir el año en Colombia. Yo voy a despedir el año en Colombia. Allí hacen el Festival de las Luces en Medellín. ¿Dónde voy a apuntar esto? Así es que yo creo que ya cuando... Porque yo voy para Medellín. Bueno, hay que ver qué fecha tú llegas porque es hasta exactamente... Ah, pues probablemente lo puedas ver en Medellín. Festival de las Luces, ahí pueden ver uno de los videos también, espectaculares. Es un espectáculo. No, Medellín se ve brutal. No, Medellín es otra cosa. ¿Medellín es otra cosa? ¿Eso es Medellín? Sí, perdóname. Sí, sí, eso es Medellín, sí, eso es Medellín. Sí, perdóname. Medellín, discúlpame, yo no me meto a un estadio nunca. Yo voy a Medellín. Medellín es de la cultura latina, lo hace frío. No, no, eso está demasiado. Eso es chévere. Es que hay gente que va buscando esta Navidad americana con nieve y esas cosas, pero... Pero Colombia, Colombia es... Colombia es otra cosa. Está calientito. Medellín de por sí una ciudad donde reciben al puertorriqueño con un cariño increíble. Se ve eso, se ve que le meten. Está bien chévere siempre. Pero en esa fecha hace caliente porque por lo menos en Bogotá, en época de invierno, hace frío. Por lo menos no va a ser el frío que hace en Estados Unidos, pero sí, por lo menos... Pero es un frío de Medellín, sí, Medellín. Es un frío agradable. En Bogotá siempre está frío, pero Medellín más o más abajo, Medellín va a estar bien, va a estar mucho mejor la temperatura. Otro lugar que promete... Vamos, vamos a despidir el año, tú y yo, y nos emborrachamos. Y lo que se hace en Medellín se... Se queda en Medellín. A menos que haya un chota. A menos. A menos que yo... No se lleven a nadie. Yo quiero cobrar. Que no esté Popeye allí, que todo lo dice. Mira, otro lugar, espérate. Popeye es el chota. Popeye es el chota colombiano. Otro lugar que está bueno para pasar las navidades, bebé. Uno que yo estuve con Tony, un crucero que hicimos por Río, en Nuremberg, Alemania. Ese lugar está... Yo quisiera volver. Ese mercado de navidad se ha convertido en uno de los más famosos del mundo. Incluso, un crucero, ¿verdad? Durante la temporada de navidad, un crucero de Río, donde tú puedes visitar los mercados de navidad, se lo recomiendo. Es una vacación que es de lujo, claro está, cuesta un poquito más de dinero. Cuando digo cuesta más, te puede costar 2.000, 3.000 dólares por persona, pero te incluye todo prácticamente. Y vas a ir a diferentes mercados de navidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Nuremberg, que es uno de los más famosos ahora mismo, pero también fuimos al de Viena. Fuimos al de unos politos bien pequeñitos que solamente tú llegas a través del río. O sea, que es una experiencia... Incluso ellos te matizan esos cruceros para visitar los mercados de navidad. Tita ahí se volvería loca porque en cada mercado tiene que comprar 20 cosas. Y tienes que llevar dos maletas vacías porque conociéndolo en Belén, que era que es esta. Digo, o compra las maletas allá. Aparte de eso, también te puedes emborrachar allí porque te venden el vinito caliente ese, ¿te acuerdas? Y lo bonito de los cruceros en Río es que tú llegas a unos pueblos que tú jamás irías de forma tradicional. El año que viene. Entiende, ese crucero en Río te lleva a unos pueblitos que son bien pequeños, parecen de película. Pero todos se tienen cortesía. Lo que él habla del vino caliente es que se toma el vino caliente cuando hace mucho frío. Te lo ponen afuera las tiendas para que tú estás en la calle. Paz, te tomaste un poco de eso. Y si quieres, le rindes una cortesía. Entras y tal vez le compras un souvenir o simplemente hablas. Pero ellos lo ponen afuera para que la gente pueda disfrutar de eso. Esa es una experiencia que dejan poner en su bócalis. También está otro lugar que es un poquito lejos. Estamos hablando de Finlandia. Se llama Lapland, Robaniemi. Este le llaman lo que es la ciudad. Robaniemi. Robaniemi. Ah, perdón. No, Robaniemi. Ahí está aquí en él. Robaniemi está en Levitán. Le llaman los Head Squatters de Santa. Porque allí está la Villa de Santa. Tú puedes llegar allí. Puedes incluso... Esto es un poco caliente, tú sabes. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa también. Ahí también estás bien cerquita de los igloos. Donde tú puedes pasar una noche bajo las estrellas. Incluso auroras boreales podrías llegar a ver también. Pero llegas a este lugar que está, ¿verdad? Ahí en el Ártico. Incluso tú puedes tener la experiencia de ayudar a los duendes. Están los verdaderos duendes allí de Santa. Están allí. Tú puedes ayudarlos a envolver regalos. Futuro esposo. Llévame ahí. Futuro esposo. Mira, mira eso, tita. Mira esa chimeneita ahí. Tengo una pregunta. ¿Dónde es que quedas? En Finlandia. 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 Tita. Mira, mira los trineos. Mira, ahí están los rudos. Mira el rudos. Mira el rudos. Mira los rudos. Tita, tú tienes que cancelar todos los viajes que tú tienes ahora mismo. Eso que tú tienes que hacer. A ver, a ver, a ver el video. Ese es el viaje, tita. O sea, tita, perdóname. No, pero ahora tengo para Colombia. Pero para el año que viene, en vez de el crucero me voy para allá. No, pero es que el año que viene, si no estás, tita. Yo voy a estar futuro esposo y a lo mejor tengo futuro esposo. Y si se derrite y no hay nieve. Tita. ¿Qué? Y si se derrite y no hay nieve. Y si tú eres una, tita, y si tú eres una de las especies en peligro de extinción por el calentamiento global. Yo tu cambio para este año, tita. Y si el rudos se va volando y no regresa. Este año lo podemos hacer antes. Tú estás el 26, pues vamos a hacerlo del 15 al 25. Ah, exacto, antes de irme. Oh, se pone. Ella va toda, hermano. No, se está muriendo la gente. Uno tiene que vivir ahora. Ahora, ahora, sí. Ahora, ahora, sí. La gente, uno se muere. Ok, pues para ver, tita, va para todo eso. Sí, porque es que... Cortesía de Funky Joe, mamá. No, no, yo no voy a pagar. Yo digo que es que... No, no, yo pago. Claro, ya tiene chau. Y tú no necesitas ningún hombre que te pague. No, hombre, yo he viajado. Pero si lo dijo él, no lo dije yo. Él dijo, Cortesía de Funky Joe, yo dije, ¿qué otra vez? No, hombre, tienes que pagar nada. Si no ves que este se cae y se da la tía. Yo estás por conocido a un mujer que te pague, pero si me quieres pagar, ya no me voy a... Este está peor que yo. Gígolo, ¿verdad? Gígolo. Es un estatus. Yo puedo hacer un escordetto fácil. Y yo aquí yo... Por comida y pasajes. Y yo, Falcón, dame dos pasajeros para mí, no para el cheque. Falcón, toma vitaminas. Te voy a cobrar allá. Esos lugares de frío, esos lugares de frío es... Y como ella no es vegana, te va a cobrar el carne. Tienes problemas, no me digas, estoy cansado. Vamos a hablarle al próximo lugar para pasar la Navidad. Espérate. Mira, otro lugar que lo... Mi pregunta, mi pregunta. Si lo de Medellín, tú te lo pones también... Es como una atracción. No, sigue. No entendí, caramba. En su mente fue... Dale, dale, mira. Otro lugar que voy a mencionar que queda un poquito más cerca es Old Quebec en Canadá. Ahí también se convierte... Recuerda que esto tiene una influencia de Francia. Se convierte en una villa también espectacular donde hay un montón de decoración navideña. Más videos, más nieve. ¿Qué? Ve lo que te digo. Son experiencias realmente para aquellas personas que no... Tienes que ir a eso también, Tita. Yo gastaría tantas fotos. Tita, tú necesitas tres años sin venir al circo para poder viajar a todos los ciclos. Un año sabático. No, porque si no vengo al circo no va a poder viajar. Un año sabático tú necesitas por lo menos. Inteligente. Claro, uno viene aquí para entonces poder viajar. Mira eso, mira eso. Eso es bello, hermano. ¿Sabes una cosa? Canadá de por sí es otra cosa. Incluso Montremblanc, que lo hemos hablado, se celebra una Navidad espectacular allí. Claro, claro, claro. La alegría de la Navidad es todo este colorido. En febrero todavía está decorado. Las veces que yo he estado allí, en febrero... Es que no hay quien quita esa decoración con ese frío que hace allí. Una que otra fotito. Están los árboles allí. Sí, pero no es lo mismo en febrero que en Navidad. Ah, no, claro. Ahí hacen sus fiestas, pero la decoración que es lo que Tita quiere tirarse a la foto, pues está allí. Toda la foto sí. La quitan cuando baja, cuando sube la temperatura, porque es que no hay quita. Ya tú vas a ver el frito. Prepárate para que tú... Normal es menos... O sea, el bolivado es cero siempre. Sí, pero si Tita tiene frío no se le va a notar. Tranquilo. Sí, porque esto rompe abrigo, cabrón. No le llegas a esto a ti. Esto rompe abrigo. Es que estaba tan contenta. O sea, yo sería incapaz de hacer un comentario. Ella tiene la cara como una niña cuando le dicen que va a ver el Santa Claus. Por la cara, por la cara, por la cara. Yo no sé por qué me gustan esas leñas. Ah, qué... Sí, yo no sé si hay que ver muchas películas de Navidad. Pero si está bien. Y me gustan también. Pero ñacajito. Ah, viste. Mira. Con eso termino los lugares de Navidad. Antes que todo, antes de terminar, tengo una buena oferta que salió ahora para Puerto Rico. Estaba hablándola con Tony fuera del aire. Hay un crucero de lujo que va a estar saliendo de Puerto Rico en diciembre. Y tiene una oferta muy buena que va a visitar a Tortola y San Bars, que rápidamente pensé en ti. Una salida de cinco noches de Puerto Rico hasta Miami. Tiene muy buen precio. Voy a estar poniéndola en mis stories de Instagram para que vayan ahí y lo vean. Es una experiencia para los que les gusta cruceros de lujo. Solamente menos de 500 personas en el crucero. Mucho, ¿verdad? Muy buena comida. Incluye los vinos. Incluye básicamente todo. Y vas a estos dos lugares que están súper chéreos. Porque de Tortola puedes brincar a los baños. Y en San Bars, ya tú sabes que San Bars... ¿Cuánto te costaría llegar a San Bars y estar ahí una noche? No sé. Bueno, si tú no sabes, yo no sé. Porque una noche en San Bars... Una noche en San Bars... Ah, pero ahí desde 200 y 300 pesos depende de cuándo vaya. El season, si es en esa temporada, en diciembre. No, en diciembre es 25 mil, 10 mil una noche, cosas así. Depende del hotel, depende del hotel. Pues este crucero está costando menos de 500 pesos. Y va a visitar San Bars y va a visitar Tortola, que se lo voy a poner en los stories para que lo vean. Y antes... Díquense que de una noche en Tortola a una noche en San Bars. No, pasa el día. Realmente llegas bien temprano y te vas a las 6 de la tarde. Es como un crucero de... Sí, es como un crucero normal, exacto. Y entonces después estás dos días navegando y terminas en Miami. ¿De cuántos días son? Cinco días. Cinco días. Está chévere. Pero hay dos días que estás viendo agua. Hay dos días que estás disfrutando del crucero. Disfrutando del crucero. Yo lo veo. Estoy viendo agua. Por eso, hasta que llegues a Miami. Pero estás disfrutando del crucero. Hay muchas cosas que... Claro, ahí disfruta, descansa. Lo puedes ver de diferentes maneras. Dos días haciendo otra cosa. Les libros. Dos días... Intenta ver... Las mujeres no pueden huir. Ahí tienes dos días para ver si... Por eso te digo, lo puedes ver de esa forma. Tú sabes. Es un crucero que tampoco tiene mucho entretenimiento. O sea, que la habitación se utiliza más. Es para descansar y disfrutar. Para descansar y disfrutar y disfrutar y disfrutar. Esos dos días para disfrutar y disfrutar y disfrutar. A menos que se tiren al agua y después terminen en la arena de Australia. La corriente se la lleve o algo así, pero... A las novias de Che. Y por último, y por último, Tony. Tú no sé si tú lo has visto recientemente. En la Florida se está inaugurando en este mismo mes el Hotel Seminole Hard Rock en Hollywood, en Fort Lauderdale. Es hotel está a otro nivel. La inauguración la van a estar haciendo con Maroon 5 y Andrea Bocelli. Para que tengan una idea, a finales de este mes es un hotel Hard Rock que literalmente, por ahí está el video también, el hotel tiene forma de guitarra. Para que tengan una idea, es un sueño de hotel también. Para los fanáticos de la música, definitivamente les va a encantar esta... Quedarse ahí, claro. Es un poquito más costoso quedarte la guitarra. A mí me molestó que no tiene el mango de la guitarra completo. Es que no podían ponerle el mango. Yo paso por ahí y digo, mano, le falta el mango de la guitarra. Pero está cool porque para abrir la puerta te dan un pic. Sí. Y es bien raro, hay algunos que tienen por el lado uno balconcito. ¿Tú has estado allí? No, no he estado allí, no he estado. Estoy viendo a ver si puedo... Yo no he ido tampoco, yo lo veo desde el Expreso. Yo pensé que le faltaba también. Yo paso por ahí y digo, ¿y cuándo le iban a poner el mango? Pero no se puede. Está cerca del aeropuerto, según me explicaron. Y está porque va a quedar muy alto. Y en el mango no le pueden poner a nada, o sea, sería... Va a parecer una mandolina, entonces. ¿Tú lo viste? No, pero... Ví al video. Ví al video. Ahí está el video, mirálo ahí. Míralo, ¿eh? Eh, bueno, ah, pues no. ¿No te gusta? Pues está bien, no te dije nada. Espérate, pero para arriba que hay. Como las cuerdas las siguieron para arriba. Pero un poquito, eso que ves allí, esos cuatro pelos para arriba. Bueno, si Wilfred dice que le gusta a ellos, de pronto, porque Wilfred es más que aquí músico. Mira, el mango no, el brazo. El brazo, el brazo. Se ve que es bueno un músico aquí. Yo no pongo guitarra. El brazo. No, no te falo con el brazo. Gracias, Wilfred, gracias, papi, gracias, maestro. El mango con cuatro pelos. Pero pregunté, pregunté cómo se llama, yo le digo el mango, pero cómo se llama. No deje que pasen estas cosas. El brazo, el brazo. Pero pregunté o no pregunté, porque no sé. Nosotros nos vemos todos los días aquí. ¿De qué otra manera esto se hace divertido si no es haciendo sensato? De hecho, de hecho, más risa me dio con la autoridad que Funky dijo, para abrir la puerta te dan un pic. ¿Es un pic? ¿Es un pic? ¿No es un pic? Sí, es un pic. Ah, ok, ok. Yo sabía que se llamaba así. Pero una buena idea. Pero confieso que en boca tuya eso me da una risa en agua. Mira, Wilfred, ven acá, dame tu opinión. Tú como músico y que ves que el hotel se ve espectacular, pero no tiene el brazo. La guitarra no tiene el brazo. El mango, el mango. Exacto, eso es. Pero, ¿te gusta o no, doctor, que está brutal tú? No, 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 porque yo me quería quedar en el brazo. Es verdad que yo, yo con mis dimensiones, un cuarto en el brazo sería durmiendo parado. Pero, joda, estaba en el brazo. Era Wilfred, Wilfred está ya trepado en el brazo. Lo está afinando, lo está afinando. Mira, gente, ya saben, toda esta información en mi página de Instagram, Vacation Mode Falcón, o Facebook, Vacation Mode by José Falcón. Ya saben, el cursor del Gander y Funky me acaban de textear que están a explotar los teléfonos. Así que llamen, llamen lo antes posible para que se paren. 603-103. Oye, tú sabes una cosa. La van a pasar tan brutal. Espérate, que yo me he quedado mordido con esto del brazo. Yo creo que con la tecnología se debe hacer algo como un brazo que sea como un holograma. Que la gente, por lo menos de noche, pueda verle el brazo, que se vería brutal. No, no lo dudas. Hablando como si el hotel fuera tuyo. Por eso, estoy preocupado. Estoy preocupado. No sé esta que hay en Nueva York. Sí, que se proyecta. Se proyecta. No se lo va a llevar ningún avión. Son dos luces. Espérate, viene Wilfred. No, no, Wilfred, no. Es que ahora yo también me quedé mordido con lo del brazo. Pero pensando en que, Tony, no estás tan mal. Cuando uno va a agarrar la guitarra o el bajo, por ahí es que lo coge. Uno no coge las cosas por el brazo, de la maleta, por el brazo. Uno lo coge por el mango. Así que el brazo a veces hace de mango. Es ok. Estás lamiendo ojos. No debiste haber vuelto, Wilfred. Te quedó brutal ahorita. Ahora como que... Cuando te dicen que algo está caliente. Mira, si está caliente, agárralo por el margo. Esto es vacation Monday, doctor sex. Ya terminé, ya terminé. Ahora que dices eso. Tita, tú estuviste recientemente en la clínica de mi hermana. Ajá. Te pusieron los pelos, ¿verdad? Ah, eso es. Eso es. Porque ella está, ella está últimamente que está que... Ofreciendo. Vamos a beber. Exacto. Para tener una excusa, vamos a beber. ¿Pero qué hace eso? ¿Qué es? ¿Te pones loca? ¿Te pones loca? Bueno, más... Déjalo ahí. Mira, quédate callado, dale. Ok, ¿nos vamos? Seguro, nos fuimos. Ok, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!